¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y que estéis disfrutando de este auténtico veranazo lleno de juegos gratuitos y ahora Epic Games nos vuelve a poner gratis para vuestra colección desde hoy hasta el jueves 22 de agosto este juego que es el Hyper Life Drifter un juego de rol y acción que sigue la estela de los juegos clásicos de 16 bits con mecánicas y diseños modernizados a gran escala así que nada, ya sabéis, si lo queréis y queréis que sea vuestro para siempre solo tenéis que entrar en Epic Games, darle a obtener juego y a disfrutarlo sed felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡No!